Como periodista, te lo digo ahora, como periodista, entiendo un tema, es el famoso, las cosas que vendes y Lali, si estás y no está, Wisin, en el caso de Ingrid, se mezcla la política y ahí es donde ya es, no es solamente la prensa espectacular, ya la gente, me imagino, por eso te pregunto para vos, Ingrid, ¿qué pasó? ¿Está el radio? ¿Qué hicieron? ¿Qué era? ¿Sos corrupta? Imagino que es una parte donde te tenés que hacer cargo de algo. Por eso lo preguntaba, aunque no tengas nada que ver desde vos. Yo no tengo nada que explicar cosas de lo que fue una expareja mía, me parece. O sea, por ahí la gente exige. También es real, como dice Lali, y creo que todos nosotros. Es expuesto. Yo sé que nosotras somos una persona pública y por ahí el personaje público, siempre la gente quiere saber su intimidad. Yo sé cómo es el juego. Pero creo que hice mucho más cosas. Ni hablar. De lo que la gente sabe. Pero te cuesta, te cuesta, porque es como difícil no preguntarte. Te lo digo como de... Yo sé... Desde este lado, te juro, con buena leche te lo digo. Es muy difícil. Yo no puedo no preguntarte, aunque sea una vez. Si venís de vuelta, no puedo. Salgo lo de Raviole, te digo... Yo le preguntaría. Yo también. Pero la verdad, entendeme eso. Expliquémosle para que no parezca una cosa que es muy... Que no es un dedo acusatorio. Claro. Es como... Todos los periodistas se mueren de ganas de preguntar y saber cosas íntimas. Después una pareja es puta. No, pero este caso es particular, no es... Es un caso de, che, ¿cómo lo viviste? ¿La pasaste mal? ¿Le preguntaste? ¿Le hacés preguntas, che, esto que dicen de vos es cierto? Esa es la... Como una intimidad política, no intimidad de farándula. Eso... Pero si no tenés ganas, respeto también. Y, Val, no quiero que... Es que prefiero no decir ciertas palabras, porque... ¿Qué pasa? Con cada palabra que digo sobre cierta situación, que ya me ha pasado, exageran o me arman una novela o algo que no es real. Y eso es verdad también. Es un peligro. Pero a veces no preferís dar tu versión y chau y terminar. Digo yo. Es que no es así. A él me refería con el tipo de periodismo que... Claro, no es así. Espectáculos, por lo menos, que a veces hay acá. No es. A mí me pasó un montón de veces. Entonces, salvando las distancias con algo político o qué sé yo... ¿Político? ¿Qué? No, salvando las distancias con algo político. Es como algo más de interés general. Pero me ha pasado de creer por cómo soy yo, por lo honesta y lo genuina y relajada con algunas cosas, decir, bueno, no, contesto. ¿Qué problema tengo que contestar si es la verdad? Entonces, contestar y podés ver esa respuesta que viste reflejada en unos titulares y en unas cosas que no son lo que dijiste. Sí. Y eso es re feo, porque... Dices, entonces no tengo que ser más honesta. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me tengo que mover? Entiendo. A mí me hicieron dejar la actuación con un título. Tipo, me preguntaron qué iba a hacer después de la escuela, cuando terminaba la escuela y dije, quizá estudio periodismo deportivo, que es lo que me gusta, no sé. Título, Rodrigo Noche dejó la actuación para estudiar periodismo deportivo. Digo, siempre reversionan las cosas. Sí, igual hay cosas que, no sé, los títulos son subjetivos. Vos, André, dijiste, me gusta comer, bueno, qué sé yo, sabés qué va a pasar. Yo creo que Fede me entendió en el caso de Ingrid, que insisto, puedo cortar el tema, ¿no? Pero me parece, si no, la gente que está viendo van a decir también, bueno, pero es un nombre, vos estabas en pareja, para vos capaz que era una pareja y punto, ¿entendés? Pero es un nombre muy grande, como, no sé, si salís con un diputado, con un senador, con un presidente y después se habla de un tema político, es difícil no preguntarte sobre eso, que también respeto y me retiro. Pero, ¿entendés? Digo, es distinto a lo que le pasa al famoso, me parece a mí, sin de merced. Sí, porque es algo que, en el fondo, terminó afectando a toda una sociedad. Claro, pero Ingrid no tiene la culpa de verdad, ella es la pareja, por eso yo te preguntaba desde vos. Claro, no la asocia a Ingrid con eso. Algo que yo no tengo que ver, o sea, todos en el medio y toda la prensa me conoce, me ha sorprendido de periodistas que afirmaron mentiras sin leerlo. Entonces, sí, obviamente que me dolió, me dolió y me dolió mucho, porque digo, pero si me conocen, saben lo que soy, de hecho he llegado a decir al periodista, bueno, vayan y averigüen, entren a mi casa, yo no tengo drama. Pero realmente, o sea, es algo que no quiero hablar, pero justamente tiene que ver con eso. Sí entiendo que todos los periodistas... No, no, te quiero explicar la diferencia entre el famoso y un tema político. Igual te pregunto, ¿estás soltera ahora? Sí. ¿Te encaran los hombres o después de todo esto no te encaran a nadie? No, poquito, pero bueno. Pero no es fácil estar conmigo, porque todos me hacen la pregunta, o sea, no es fácil estar conmigo, ¿en qué sentido? Yo soy una mujer independiente, trabajo hace muchos años. Alta, alta. Alta. Bueno, trabajo muchísimo y a veces inhibo. Y la gente dice, sí, tenés a todos los hombres que vos quieras. Y no es tan así. No, no, claro. También que mido como ella, me pasa. No, 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 pero vos también a tu manera inhibís, ya que ahora no estás soltera. Lo mismo que inhibe, yo lo entiendo. Hay una parte que no es para cualquiera, Federico. Te puede inhibir. Conmigo no se inhibe. No, no, pero yo creo que... Luis Miguel.